Hola chicas, a ver, está grabando, estamos grabando, estamos grabando, estamos grabando, vale. El vídeo de hoy, voy a intentar que sea muy cortito, no es un vídeo práctico, es más una pequeña teoría, aunque os voy a enseñar cómo hacerlo. Se trata no solo de entrenar, se trata de relajar y de recuperarse. La masa muscular no se gana, no se gana en tonificación, ni en fuerza, ni se queda casi en perdida de grasa mientras estamos entrenando. Todas esas mejoras vienen, su gran mayoría vienen cuando estamos descansando y recuperándonos, vale. Eso es lo primero que debe quedar claro la gente que ya lleva años, eso ya lo sabe, lo han aprendido por las buenas o por las malas. Pero uno de los puntos clave es la recuperación y la recuperación vertebral. Hay una técnica que ayuda muchísimo, yo siempre la uso con mis clientes, también la he usado en mi época de competición, etc. Se llama la descompresión vertebral. ¿Qué es lo que sucede? Si podéis hacer el experimento es súper fácil, tú puedes medirte por la mañana y por la noche y resulta que por la noche mides siempre uno o dos centímetros menos, siempre, siempre sin excusas, a menos que estés todo el día tumbado, ¿vale? ¿Por qué sucede eso? Porque a nuestros discos invertebrales, invertebrales, madre mía, a nuestros discos vertebrales, la gravedad durante el día va echafándolos y va haciendo que se expulse el agua que tienen dentro y por eso van bajando su tamaño. Luego por la noche, cuando voy a cambiar porque se me está cansando el brazo selfie, espera, mira, así, me lo apoyo. Entonces, por la noche, cuando estás descansando, ese agua vuelve a ser absorbida y como una esponja vuelve a su tamaño normal. Pero ¿por qué hay que esperarse a la noche para recuperarse? Podemos recuperarnos después de un entrenamiento. Esta técnica, la descompresión vertebral, es súper importante hacerla todos los días porque solo cuando estás andando ya estás comprimiendo la columna, pero cuando estás corriendo es más, cuando haces un ejercicio de impacto más, cuando coges pesas o levantas un peso, todo ese peso está encima de ti, es como si tú pesaras más, entonces se comprimen mucho más. Es muy importante hacerlo, vas a notar una mejoría espectacular y además es muy importante hacerlo en el instante en el que terminas de entrenar, justo, justo, justo cuando acabas de hacer la última repetición de la última serie, lo haces y después ya estiras y lo que quieras. Manera de hacerlo, tienes que coger en una barra y te cuelgas en una barra, colgarte, te cuelgas de las manos, ¿vale? Bueno, porque de los dientes es complicado, aunque alguno varía. Te cuelgas de las manos, te sueltas y te dejas todo el cuerpo relajado por completo, todo. Bueno, todo menos las manos. Las manos agarra porque si no, llámame tiki-miki, pero si relaja las manos te caes. Entonces, las coges, menos las manos, lo relajas todo y que los pies no te toquen el suelo. Si tienes que doblar las piernas, dóblalas, pero relaja todo el cuerpo. Vas a notar cómo se descomprimen desde las muñecas, codos, hombros, seguramente en la columna y en las articulaciones. En algún sitio vas a notar clac, clac, clac. No pasa nada. Está recolocándose, ¿vale? No hay problema. Entonces, hacerlo justo, justo después del entrenamiento. Es fácil, no lo voy a escenificar porque es complicado cogerme y grabar con la otra mano, pero realmente simplemente es eso, cogeros de una barra de dominadas, de una barra, de lo que sea, y descolgaros por completo. Hacer eso todos los días cuando acabéis de entrenar e intentar estar 25 o 30 segundos relajados, colgados, ¿vale? Aunque ya hayan sonado los clacs, no importa. Seguid haciéndolo porque vais a notar mucha, mucha, mucha mejoría, ¿de acuerdo? Es una pequeña técnica de relajación, probarla y ya me contáis si os gusta. Venga, un saludo.